La ingeniería civil, bueno en lo general estudio y también ayuda a mis papás en las labores del campo así, en vivir cómodamente entonces para eso contribuir digamos haciendo haciendo proyectos algo así, bueno yo esa carrera admiro mucho entonces es mi sueño, es mi meta cuando en el colegio yo yo he aspirado a eso entonces desde ese momento entonces ya como mi sueño sería como mi meta, gracias UNSA. Rumbo al Bicentenario, UNSA referente latinoamericano